judicial para ingresar a la misma y detener a las personas dedicadas a esta actividad ilícita. Con base a estos hechos y la evidencia decomisada, el Ministerio Público presentará requerimientos fiscales en contra de los dos detenidos por suponer los responsables del tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita en perjuicio de la seguridad del interior del Estado de Honduras. Esta operación representa un fuerte golpe para las estructuras criminales dedicadas a la venta de droga en el Departamento de La Paz. Repito, los nombres de los detenidos son Carlos Humberto Osorio Rivas y José David Perdomo Vázquez, a quienes se les señala como los principales distribuidores de droga en la ciudad de La Paz y se presume que son miembros activos de la pandilla. 18 compañeros, me informa a esta hora de la tarde, retornamos a los estudios de 11 Noticias, emisión del Sertino. Bien, muchísimas gracias a Óscar López, nuestro ágil corresponsal, quien se encuentra asignado en la zona central del país. Continuamos con la información y es que un menor de edad ha fallecido en un accidente de tránsito luego que el vehículo en el que se conducía se volcara en la carretera de Guaymaca, Francisco Morazán, y es que se conducía junto a su familia y otras personas y este vehículo sufrió un volcamiento en esta carretera antes mencionada, mientras las otras nueve personas que se resultaron heridas fueron trasladadas al hospital Escuela, donde algunas todavía se encuentran en recuperación. Vamos a San Pedro Sula en vivo con Gerlin Díaz. Gerlin, en una colonia han encontrado el cadáver de un anciano. Usted nos brinda los detalles de quién se trata. Adelante. Buenas tardes a usted y a todos nuestros televidentes a nivel nacional. Y es que no hay día que se vaya invicto sin muertes violentas aquí en la zona norte del país. Durante las últimas horas se ha reportado el hallazgo de un anciano de aproximadamente 60 años de edad sin vida en la colonia Nueva Inversión, en carretera del sector Ticamaya, de aquí en San Pedro Sula. El informe preliminar por parte de las autoridades establece que murió producto de varias heridas producidas por arma blanca machete. El dióxido presentaba pues varias heridas, principalmente en su cráneo y en su espalda. Su vestimenta era un pantalón negro, bombero, así como también la camisa color gris y sus zapatos. Junto al cadáver estaba pues una bolsa llena de botes plásticos que había pues recolectado para venderlos en una recicladora de la ciudad. Sería alrededor de las seis de la mañana que le habrían dado muerte, según estableció la Policía Nacional, que tras recibir la denuncia por parte de pobladores, se apersonaron al lugar. Hasta esta hora de la tarde está en calidad de desconocido y desconocen de qué sector de Ticamaya sería este anciano de unos 60 años de edad que murió producto de la encarnizada violencia que ha continuado este viernes, una semana muy sangrienta aquí en la zona norte del país y que lo refleja esta tarde con este nuevo crimen que se reporta en este sector. A la espera de medicina forense están en este momento los agentes policiales que están custodiando la escena para posteriormente trasladarlo a la morgue del Ministerio Público, donde será que sus familiares lo reconocerán. Esto es lo que podemos informarles en cuanto a violencia durante las últimas horas. Vuelvo con ustedes hasta Tegucigalpa. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Herlin, por este reporte desde San Pedro Sula. Vení siempre con información que se desprende desde la ciudad de San Pedro Sula. Le damos a conocer que han sido retirados los restos del colombiano que fue asesinado en la ciudad de San Pedro Sula. Y es que este día pues retiraron del amor del Ministerio Público los restos de Óscar Armando Majecha, ciudadano de origen colombiano que murió después de ser tiroteado el martes anterior. En el sector del playón de la ciudad de San Pedro Sula y ante la institución forense se apersonaron sus familiares más cercanos para hacer el trámite correspondiente y de esta forma iniciar la vela y que futura corresponde. Y con la transformación del Instituto Nacional de Formación Profesional deberán ser cesanteados de sus cargos a reiteradas autoridades de la Secretaría de Trabajo mismos que deberán recibir el pago de sus derechos conforme a la ley. Además, han asegurado que muchos de ellos incluso podrían ser recontratados en base al reconocimiento de sus habilidades. Sin embargo, la representación de las centrales obreras consideran que lo más correcto sería que se inicie un rehondamiento y en esto pues los vestidos serán la última opción. ...a las personas. Hemos hecho un análisis de las inversiones, de lo que ocurre dentro de la institución, ¿verdad? Ahí sabemos que hay un gasto sumamente elevado para la operación. De repente hay un costo casi de 5 mil en tiras mensuales por un muchacho que de repente hubiera salido mejor meterlo o becarlo en una universidad. Son realidades que están ahí y lo que se va a hacer es optimizar un sistema para la generación de empleo y competencias que las personas, que los jóvenes puedan entrar a la empresa. Y eso es lo que son 600 familias que van a quedar en la calle. Se preguntan después los politiqueros por qué tanto hecho lo masivo de hondureños hacia otros países, por qué tanto suicidio, por qué tanta delincuencia. Es por la situación que estamos viviendo. Aquí no se genera empleo. Bien, vamos hasta la ciudad de la selva en vivo con César Funes. César, se están realizando protestas frente a los juzgados y también al Ministerio Público. ¿De quiénes se tratan, César? ¿Y qué es lo que ellos están exigiendo? Adelante. Así es, buenas tardes. Como usted lo ha mencionado, hay protestas en esta ciudad de la selva, específicamente frente al Ministerio Público y juzgados a raíz de que aún no hay una solución por parte del Estado de Honduras en cuanto a las tiendas Mindy Store, que generan prácticamente 800 empleos en este sector atlántico del país y estas personas aún no tienen respuesta de parte de las autoridades de la UAB. Escuchamos reacciones. Continuamos en la lucha, en las manifestaciones, desde el día que se lo llevaron, no hemos parado, porque seguiremos de pie en la lucha, porque estamos 100% seguros que somos inocentes de los que se nos está acusando. También usted es familiar de uno de los capturados. Soy la esposa de Gustavo Lobo y a mucha honra, lo voy a defender hasta el último día, porque sé que es un hombre honesto que lo está... Bien, en parte de las reacciones en este caso de familiares y también de los empleados de Mindy Store que hoy realizaron una acción de protesta ya que hasta el momento no se les ha notificado qué va a ocurrir con sus empleos. Compañeros, la información que tenemos, retornamos con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias César Funes por este reporte, por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que sigue después de estas protestas. Y con esto nos vamos a la pausa comercial. Ya regresamos. Cuida tu colon con Botánica Worst Colon, un producto europeo 100% natural que limpia profundamente las toxinas que contaminan tu intestino. Elimina las molestias asociadas a la colitis, el estreñimiento y el mal aliento. Botánica Worst Colon, un novedoso sistema en tres etapas en un solo producto. Fase 1, limpieza. Fase 2, regulación tránsito. Fase 3, pre y probióticos. Tu salud te lo agradecerá. De venta en farmacias en todo Honduras. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular lejos de permitirte cumplir tus sueños pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo. No te dejes engañar. Cuando él tiene gripe, le doy panadol gripe noche. Y en el día, panadol gripe día. Panadol gripe día. Alivia sin producir sueño. Panadol gripe noche para que puedas descansar mejor. ¿Quieres ganar boletos para el Festival Gastronómico y de Música a mi calle? La dinámica es muy sencilla. Número uno, síguenos en Facebook e Instagram como Canal 11 HN. Hoy es tu día HN y 11 Noticias. Número dos, coméntanos cuál es tu canción favorita de Nacho. Y número tres, etiqueta a quién o quiénes se la dedicas. Y comparte la publicación. El sorteo es válido para Tegucigalpa y los ganadores serán publicados este viernes 15 de marzo. Llegó el momento de decidir quién se queda o quién se va de la Liga Nacional. Este domingo, en el Marcelo Tinoco, Real de Minas vs. Gutigalpa. Canal 11 transmitirá desde las 2.30 de la tarde. Real de Minas vs. Gutigalpa. Disfruta por la señal de Canal 11. Y también de forma gratuita por Facebook Live. Venga el fútbol, porque la Liga Nacional es para todos. Solo por Canal 11. Con el propósito de apoyar a los emprendedores en los diferentes rubros que mueven la economía de la mediana y pequeña empresa, se abrió un espacio en su tienda ubicada en Plaza El Pedregal para realizar una expoventa de productos artesanales. Estos días que nosotros estamos aquí, recogemos Capital Semilla y primero, más que todo, tenemos el trato directo con nuestro cliente y también damos a conocer nuestros productos. Tenemos en esta oportunidad una variedad de productos, como son alimentos envasados, hay productos en cuero, artesanías y también llaveros y obsequios baratos para que pueda también aprovechar la oportunidad que se acerca el Día del Padre. Continuamos con la información en temas económicos. Nos enlazamos con nuestra compañera Odalis Urbina, quien se encuentra en uno de los mercados capitalinos, monitoreando los precios de la canasta básica familiar. Odalis, con usted, adelante. Gracias compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias, nos acompaña Andrés Silva, secretario de la Feria del Agricultor y el Artesano, quien nos va a comentar sobre si se mantienen los precios de los productos de la canasta básica para este fin de semana. En su generalidad se mantienen, las verduras mantienen el precio, lo que es el culantro sigue vendiendo es a 4 lempiras, igual el pataste se vende a 8 lempiras, las papas se están vendiendo a 8 lempiras a la unidad, el tomate pera está a 10 lempiras como la semana pasada, las carnes continúan vendiéndose igual, el tajo a 50 lempiras, lo que es el cerdo, el tajo de res está a 63 lempiras, algunos cambios. Productos que bajaron, la arveja china bajó 1 lempiras, este fin de semana está a 14 lempiras, también bajó el pepino 2 lempiras, este fin de semana está a 6 lempiras, la remolacha bajó 1 lempiras, este fin de semana está a 25, el tomate manzana bajó 1 lempiras y está a 3 lempiras. Tenemos también que el huevo bajó, bajó 2 lempiras, este fin de semana el huevo grande está a 72 lempiras, el huevo mediano está a 66 lempiras, estaba a 68, el pequeño estaba a 65, bajó a 63. Algunos productos que incrementaron, usted sabe la temporada, el hondureño y creo que en general en Centroamérica o por lo menos el pueblo latino acostumbra para esta semana santa a consumir el pescado. El pescado se incrementó, tenemos que el filete de curvina incrementó 10 lempiras, estaba a 120, está a 130, el filete rojo incrementó 5 lempiras, este fin de semana se vende a 65 lempiras. El camarón color verde incrementó 10 lempiras, este fin de semana puede comprar a 130, el camarón tigre incrementó a 100 lempiras, estaba a 80, el pescado blanco incrementó 5 lempiras. Algunos incrementos, el lácteo también subió, este fin de semana está el semiseco a 54, estaba a 50, el queso frijolero estaba a 50, este fin de semana 52. Muchas gracias Andrés Silva, bueno compañeros, hay una gran variedad de estabilidad en muchos productos de la canasta básica y de consumo de varios capitalinos. Para esta semana se reporta una alza a los productos del marisco debido a la temporada. Bueno compañeras, esta es la información que podemos llevarle hasta este momento, regresamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, para usted también Odalis Urbina, muchísimas gracias por este reporte, así que usted ya sabe, queda bien enterado de los precios de los principales productos de la canasta básica. Y en otras informaciones en temas de salud les damos a conocer que la contaminación causada por incendios forestales provoca incremento de pacientes en el área de neumología, nos cuenta Jürgen Ordóñez. La contaminación provocada por los incendios forestales en las últimas semanas siguen afectando a la población de la capital, como se refleja en el alza de 3% de los casos de pacientes en el área de neumología, a causa de inhalar gases tóxicos, además de a las altas temperaturas. Aumenta el número de casos de enfermedades respiratorias, exacerbaciones de enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, los pacientes asmáticos, los que tienen rinitis, conjuntivitis, aumenta incluso la mortalidad de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Según expertos de la salud, el sistema de cortes de árboles en la capital ha provocado una deficiencia en la purificación del aire y algunos de los síntomas de las enfermedades que se pueden presentar son los siguientes. La presencia de tos, de secreción nasal, de dolor en la garganta, irritación de los ojos y conjuntivas, dificultad para respirar en aquellos pacientes que son asmáticos. El humo es un irritante de las vías aéreas y un efectivo provocador de enfermedades como ardor de ojos, rinitis, faringitis, laringitis y crisis de asma, por lo que los expertos recomiendan no sobreponerse al aire en las horas más cálidas del día. En la medida que va entrando el verano y si hay demasiada quema, que realmente casi se vuelve perjudicial para salud, hacer ejercicio al aire libre y exponerse mucho a áreas externas. El uso de mascarillas especializadas que retengan micropartículas de humo y polvo podrían ser la opción viable para el exceso de smog, aseguran los médicos neumólogos. Para 11 Noticias, Jürgen Ordóñez. Bien, y retomamos el tema económico y es el periodista Gerlen Díaz desde la zona norte del país que nos da a conocer que son seis lempiras, lo que han incrementado algunos lácteos en los mercados sanpedranos. Gerlen, usted tiene todos los detalles. Buenas tardes, estamos ubicados a esta hora aquí en el mercado Daniel San Pedro Sula y a esta hora de la tarde le llevamos un monitoreo de precios de algunos productos de la canasta básica y es que hay movimiento en algunos lácteos, pero en primer lugar le consultamos a Pedro Ferrucino en cuanto a las carnes. ¿Cómo se ha mantenido? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerlen. El precio de la carne de res se mantiene a 68 lempiras a la libra. El cerdo, se está comercializando 48 lempiras a la libra de cocida de cerdo y 45 la chuleta. Tajo, 50 lempiras, que es sin huesos. ¿Se mantienen los precios? Se mantienen los precios hoy 15 de marzo. Esperemos cerrar el mes el mismo precio, ya que no tenemos la misma noticia con los productos lácteos, ya que el queso semiseco ha tenido un aumento entre 6 y 7 lempiras el día martes, llegando al precio de 58 lempiras a la libra. Otros productos derivados de la leche no han tenido incrementos, sin embargo, estamos a la tentativa de otro aumento, de manera que se acerca el verano. ¿Este precio en el lácteo viene desde el martes, entonces? Así es. Los productores han incrementado el precio de la leche, se ha tenido que sacar cosas otra vez y ha aumentado el precio. Muy pesado pagar 6 o 7 lempiras por aumento. Claro, el consumidor no se ha acostumbrado a un aumento tan elevado, drástico, sin embargo, se trata de hablar con los productores que tengan un poco más de conciencia al hacer los incrementos. Ya para concluir este contacto, ¿cómo se encuentra el cartón de huevos? El cartón de huevos tuvo un descenso de precios, 5 lempiras, el huevo grande se está comercializando, 75 lempiras el cartón y 70 el mediano. Muchísimas gracias, San Pedro Perrofino, quien es uno de los locatarios aquí en el mercado Dandia, en San Pedro Sula, dándonos los precios de las carnes que se mantienen, mientras en los lácteos hay un incremento de 6 y 7 lempiras, y el cartón de huevos ha tenido un descenso de 5 lempiras. Con este contacto, vuelvo con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Sina Intex 12 pies con Yelera Coleman gratis a 2.890, cuota 167. Y Cama Matrimonial Buendía 2.990, cuota 173 lempiras. YUNSA, lo mejor para el verano. Ya inicia ese cambio en tu vida. Sientes sus molestias y no estabas preparada, no te preocupes. Con Menor Robis, ese cambio no es molestia. Menor Robis es menopausia sin molestias. Sigue tu vida con normalidad durante ese cambio. Menor Robis, tu amiga en la menopausia. Menor Robis, de venta en todo el país. Si quieres conocer a Nacho en persona, pon mucha atención, porque este sábado 16 es su gran oportunidad para conocerlo. Durante la noche del Festival Gastronómico y de Música Mi Calle. Canal 11 HN es que ayuda a hacerlo realidad, así que participa. Solo tienes que seguir los siguientes pasos, una dinámica bastante sencilla. Síguenos en Facebook e Instagram como Canal 11 HN, hoy escribía HN y 11 Noticias. Número dos, coméntanos cuál es el nombre real del artista Nacho y cuál es su nacionalidad. Y por último, etiqueta a tus amigos y comparte la publicación en tu Instagram mencionando a Canal 11 HN. Es importante también tener en cuenta que el pase es solo para conocer al artista y el sorteo es válido solamente para Tegucigalpa. Los ganadores serán publicados este viernes 15 de marzo. Llegó el momento de definir quién se queda o quién se va de la liga nacional. Este domingo en el Marcelo Tinoco, Real de Minas vs. Putigalpa. Canal 11 transmitirá desde las 2.30 de la tarde. Real de Minas vs. Putigalpa. Disfruta por la señal de Canal 11. Y también de forma gratuita por Facebook Live. Venga el fútbol, porque la liga nacional es para todos. Solo por Canal 11. La Curazado junto a Grupo UMA lanzó el nuevo vehículo Kilt, fabricado por la reconocida marca Bajar, uno de los más económicos en el mercado que recorre 37 kilómetros por litro de gasolina, diseño estético y espacio para cuatro personas. Disponible en todas las tiendas La Curazado y Tropigaz a nivel nacional. Es un vehículo que se adapta a nuestra economía, porque es un carro que realmente es con un rendimiento de combustible súper bueno, con un buen motor en rendimiento adicional, tiene una excelente estabilidad. ¿Dónde lo van a poder encontrar? Lo van a poder encontrar en nuestras tiendas La Curazado a nivel nacional. Somos los distribuidores exclusivos junto con los aliados del Grupo UMA. Continuamos con las informaciones. El Instituto Técnico Policial de La Paz gradúa a más de 500 nuevos policías que reforzarán las filas de la institución, nos cuenta Óscar López. Con 583 nuevos policías técnicos profesionales con nivel universitario, cuentan las filas de la Policía Nacional. Al graduarse este día, la promoción 099, la ceremonia contó con la presencia del ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, y altos mandos de la institución policial. Ustedes jóvenes que se gradúan al día de hoy, y que comienzan pues, que dan el primer paso, ya como funcionarios policiales dentro de la institución, quiero felicitarles por este logro que han obtenido esta mañana, por este logro profesional, porque el arte de ser policía es una profesión. Ustedes entran acá para cumplir un periodo de no más, de no menos, de 20 años. Espero que todos estén conscientes de la gran responsabilidad que asumen el día de hoy. Esta es la primera graduación del año 2019, esperando cumplir la meta de graduar 3 mil policías anuales. Su compromiso con la patria ahora le corresponde poner en práctica lo aprendido, caminar con paso firme y seguro por una ruta extraordinaria en la nueva etapa de su vida. El gran compromiso adquirido cuando juramos servir a nuestra patria, cumplir y hacer cumplir la constitución de la república y las demás leyes. Las proyecciones para el 2022 es que la policía nacional pueda contar con un total de 26 mil policías en sus filas, y lograr tener un policía por cada 300 habitantes en el país. Para 11 Noticias, desde Comayagua, les informó Oscar López. El cierre de este espacio le damos a conocer buenas noticias en el ámbito económico, y es que microempresarios ya podrán ingresar al masivo mercado norteamericano mediante un programa de incentivos en un conjunto con organizaciones nacionales e internacionales. Microempresarios podrán vender y distribuir sus productos fuera de las fronteras patrias para posicionarse en este mercado. A todo el empresario que quiere entrar a poder tratar de internacionalizar, de exportar sus productos a Estados Unidos. Van a ser escogidos siete empresarios. De estos siete empresarios se les va a dar una metodología en la cual los va a visualizar de la manera en cómo hacer doing business, en cómo hacer negocio en Estados Unidos. También se les va a enseñar de qué manera van a poder presentar sus productos para hacerlos atractivos, y cuáles son los requisitos que tiene que tener cada producto para que estos puedan ser exportables. Y con esta buena noticia llegamos al final de este espacio informativo agradeciéndoles siempre por su fiel compañía y por supuesto esperando haberlos dejado muy bien informados. Y por supuesto les invitamos a estar pendientes de nuestra emisión estelar a las 8.55 de la noche. Mientras tanto usted queda en compañía de la mejor programación de Honduras, la de Canal 10. Gracias por ver el video.